Al municipio del litoral del San Juan llegó la Personería y la Defensoría de los Derechos Humanos, con el propósito de evidenciar la situación actual en la que se encuentra una parte de la zona rural de dicho territorio, cercano al departamento del Valle del Cauca, debido a los desplazamientos que se han presentado en la zona. Edwin Hannes Patiño, personero distrital, mostró su preocupación por las condiciones en las que deben vivir a aquellas personas que se albergan en los lugares inadecuados en Buenaventura y en Dagua, además del retorno voluntario que realizan algunas familias sin contar con las garantías de seguridad, afirmando que la presencia de la fuerza pública es vital para la tranquilidad de las comunidades. La gran preocupación es que muchas de estas personas han decidido, arriesgando su vida, de retornar de manera voluntaria y cuando uno llega en estas visitas y uno se encuentra con poblaciones de asentamientos que se han desplazado, que ante las estadísticas están desplazados en el casco urbano, pero allí encuentra tres, cuatro familias y se le pregunta que por qué están allá. Si no se han realizado aún los retornos, la respuesta es que prefieren arriesgar su vida porque resulta que están pasando unas condiciones infrahumanas, a veces en la misma ciudad, en unas condiciones indignas. Eso pues hace el llamado que nosotros tenemos que hacer en el Comité de Justicia Transicional donde convergen todas las instituciones para que sean en el menor tiempo posible los planes de retorno. Reconoce que los responsables del bienestar de las personas desplazadas son las diferentes dependencias de la administración encargadas de velar por los derechos humanos y que no se ha logrado que a corto plazo esas personas puedan volver a sus territorios. Recordemos que la atención está en cabeza de la administración con todas sus secretarías deben darle una atención. Posteriormente, una vez estos desplazamientos son incluidos ante la unidad de víctimas, queda a responsabilidad de la unidad de víctimas conjuntamente con la administración y las entidades o las distintas ONG que hacen la labor de complementariedad pero no es obligación de estas entidades no gubernamentales. Entonces, allí está el cuello botella, podríamos decir, porque no estamos demorando mucho en realizar un retorno. Sobre las garantías de seguridad, expresó que claramente es una responsabilidad de la Fuerza Pública pues son quienes recorren los diferentes territorios en las zonas rurales. La seguridad está a cargo de la Fuerza Pública. La Fuerza Pública, ellos solicitan de que la Fuerza Pública haga presencia permanente así como lo hacen los grupos que operan al margen de la ley. Uno entiende que pues por la expansión del territorio es bastante difícil pues a la Fuerza Pública hacer presencia permanente. Quisiera uno que en cada asentamiento poblado pues existiera al menos una base o un puesto o un punto militar pero pues la dinámica y su estrategia que ese ya es un tema militar el cual yo desconozco pues ellos operan de una forma distinta donde dicen que están en rotación pero desafortunadamente cuando están en rotación pues los grupos que operan al margen de la ley están haciendo control del territorio. Por lo pronto se seguirán haciendo las gestiones para que dentro de lo posible las comunidades desplazadas cuenten con el acompañamiento de los diferentes entes distritales y el apoyo de las autoridades nacionales.